9 de la mañana con 36 minutos, estamos de vuelta y bueno, ya está aquí en cabina, ya les había anunciado al inicio del espacio, Sergio Chávez Dávalos, él es presidente municipal del municipio de Tonalá. Alcalde, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Pati, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí en cabina de radio. Bien, alcalde, pues ya estamos prácticamente en la recta final, ¿no? ¿Cuándo termina su administración? Mi administración termina el domingo 30 de septiembre, estamos hablando 8 meses que le restan de los 36 que me eligieron los tonaltecas. Bien, y precisamente esta plática es para eso, para hablar cuáles son los proyectos importantes, los que se van a tratar de terminar, me imagino, al final, ¿no? En el cierre de estos municipios. Me gustaría empezar con eso, ¿qué es lo que tiene el municipio de Tonalá proyectado para este año en materia de obras y temas importantes para los tonaltecas? Así es, tenemos varios, varios pendientes, incluso yo espero y estoy, anoche que tuve reunión con mi gabinete, le di instrucciones que apretaban el paso, traemos 87 millones de pesos etiquetados del gobierno federal a través de gestiones que hicimos en el mes de noviembre en Cámara de Diputados, en el PEF, donde Tonalá sale apoyado y afortunado con 87 millones de pesos. Esto ya están listos. Eso ya es ley de egresos, estamos en espera que la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal haga la primera transferencia, el 50% a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Jalisco, para que nos transfieran a nosotros el municipio. Es decir, son las reglas de operación, nosotros estamos en el proceso determinando los proyectos ejecutivos, son 47 diferentes obras que valen 87 millones de pesos, obras desde una obra que vale nada más 10 millones de pesos de concreto hidráulico en la parte sur de una avenida que se llama Lázaro Cárdenas. Y estamos nosotros apretando el paso porque yo no quiero dejar ningún pendiente a la siguiente administración, ni menos inconcluso, y tengo que dejar comprobados todos los gastos de este recurso tan importante. Que generalmente pasa, ¿no? Yo creo que es difícil en tres años, alcalde, terminar tantos proyectos y que algunos necesitan continuidad. Sí, es parte, ¿no? Y qué bueno que este país ya tiene la reelección. En el caso, yo no voy a una reelección en municipio. Sí, ayer anunciaba eso, ¿verdad? Precisamente. Así es, así es. El pasado viernes, junto con mi partido, se decidió que no fuera a la reelección. Entonces, me concentro a cerrar la administración y a terminar, a terminar con mi calificación, que no ha bajado del 6.8, 7, 7.2, según los tonaltecas. Entonces, por eso estoy preocupado y ocupado, y hay más proyectos pendientes, ¿no? ¿Lo han evaluado o, digo, cómo sabe esto de la calificación? Sí, claro. Nosotros hacemos evaluaciones bimestrales de diferentes empresas que nos evalúan, que le preguntan a los tonaltecas, y nuestro promedio de calificación es el 7 punto, que yo qué más quisiera, ¿no? Traer un 8, ¿no? ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que piden los tonaltecas precisamente para subir esa calificación al presidente? Hace falta precisamente, tonalá, nuestro gran talón de Aquiles es que tenemos alrededor, yo recibí 8,300 cuadras que no tenían ni siquiera empedrado de cuña, ese empedrado común y tradicional. Estaban mal. Estaban abandonadas. Yo estaré cerrando mi administración con alrededor de 1,250, 1,300 cuadras reparadas. Estamos hablando que van a quedar más de 5,000 cuadras por reparar. Eso es lo que pide el Tonalteca, que se avance en la pavimentación de todas esas colonias que todavía tenemos. ¿Cuáles son las más afectadas? Olvidadas, ¿sí? Más olvidadas, más que nada, porque hay colonias como Santa Paula, que aún así que nosotros hemos pavimentado nada más en esa colonia, que es una dentro de las 10 colonias más pobladas del municipio. Ahí terminaremos con 180 cuadras pavimentadas, pero va a quedar una buena cantidad de cuadras, que si bien es cierto, la mayoría, casi me atrevo a decir que el 97% de las calles en Tonalá ya tienen el servicio de agua potable y drenaje. Hoy ya lo que obliga a los siguientes gobiernos es concentrarse en la pavimentación, porque ya estamos nosotros y recordamos en el caso de Guadalajara, Guadalajara todos los años que tiene existiendo como municipio, como ciudad, en el mandato del ingeniero Fernando Garza, por allá a mediados de los 90, apenas terminaron de pavimentar el 100% de Guadalajara. Es el paso que en otros días nos está tocando, como ya lo hizo Guadalajara hace años, empezar con Tonalá, y eso es lo que básicamente nos está pidiendo los tonaltecas, y seguramente va a ser la propuesta y el debate y la queja en las siguientes campañas políticas del tonalteca, cualquiera de los candidatos, eso es lo que van a decir que se comprometa. Y de ahí te puedo manejar el gran tema, seguridad pública. Yo no estoy contento al 100%, aún así precisamente... ¿Qué pasa ahí en el tema de seguridad? Es un tema muy complejo, Pati, vivimos los mexicanos una inseguridad muy compleja, cualquier parte del país, así vayamos al municipio más equipado, más rico, donde vive la clase social más alta mexicana, que es en San Pedro Garza García, Nuevo León, hay quien se queja, imagínense los municipios que somos con esta gran carencia. Nosotros le apostamos, nosotros iniciamos un proceso fuerte de cambio al interior de la comisaría, de entrada, hoy sí patrullan 50 patrullas, que es lo que requieren, nosotros recibimos con 23 patrullas. ¿Cuántas patrullas hay ahorita patrullas? Ahorita, reales, tenemos 50 en los 50 cuadrantes que dividimos. ¿Y cuántas necesitan, alcalde, para que usted diga, híjole, esto ya está bien? Yo necesito al menos 30 más, yo si tuviera dinero con 80 patrullas, porque los policías de alguna manera ya los tengo, también nosotros, nosotros tenemos al día de ayer 672 elementos operativos divididos en tres turnos y en los diversos grupos que tenemos de reacción, de prevención, policía escolar, del escuadrón femenil, etcétera, etcétera. Eso es nuestro equipo operativo, pero nos hace falta más equipo. Si bien es cierto, nosotros hemos adquirido y hemos gestionado unidades nuevas, nosotros necesitamos otras 30 más. Estamos, Pati, ayer hice un recorrido, ayer que entregué precisamente el cheque del día del policía. Sí, ayer se les dio, ¿verdad? Una quincena fue, ¿verdad? Una quincena, como nos obliga, que erogó el municipio tres millones y medio aproximadamente, que el día de ayer ya quedaron pagados. Y me di una vueltita en lo que estamos construyendo del C2, es un centro de monitoreo de videovigilancia en el municipio de Tonala. ¿Ya hay videovigilancia en Tonala? Ya tenemos la infraestructura terminada prácticamente al 95%, ya tenemos las 378 cámaras instaladas en todas las, alrededor de las 487 colonias que tiene Tonala. Ahora, estamos en espera que iniciando el mes de marzo, según nos comenta la Fiscalía General del Estado, que ellos terminen el C5 que está, se está construyendo, se está terminando de construir en la base Palomar. Que es el que va a ser parte del estatal, ¿no? Exactamente, el C5 es el manteado escudo urbano, donde va a haber más de 3 mil cámaras en los nueve municipios metropolitanos. Tonala tendrá 372 cámaras. Le anexamos un C2, donde por primera vez en la historia vamos a tener los tonaltecas alrededor de 18 elementos de seguridad monitoreando. Todos los monitores, todas las cámaras y poder tener una secuencia donde nos están, como dicen en palabras policíacas, donde nos pegan los malandrines, donde le quitan la bolsa a la mujer. Esto sí es nuevo, esto sí no se tiene en Tonala. Esto no, esto nunca lo habíamos tenido y yo espero muy tarde que para el 15 de abril ya lo tengamos funcionando y poder bajar ese índice de lectivo, sobre todo algo que a mí me incomoda mucho, el tema del robo a autos en Tonala. ¿Qué tal? ¿Es el más común ahorita? ¿Es lo más grave que tiene? Es lo más grave en números, en porcentaje. Se nos disparó de robarse tres vehículos al día. Hoy hay picos que nos han robado hasta siete u ocho vehículos, no todos los días. ¿En qué colonias? ¿Hay zonas que ustedes ya detectaron? Sí, en la parte norte, todo lo que colinda con Guadalajara. Yo siempre lo he dicho, yo estoy en la hipótesis que hay una banda que está en Guadalajara, que se pasa a Tonalá, se roba los vehículos. Sí. Y no sé dónde los comercializan o si los mandan a Guadalajara. No han encontrado eso ustedes. No lo hemos encontrado. Se han hecho detenciones el día de hoy. Ayer detuvimos a una persona que llevaban tres vehículos robados. Pero algo que me ha dado la atención, Pati, no son vehículos de lujo. Son vehículos, por muy nuevo que son, son dos mil cinco. ¿Se los llevarán por las piezas? Se los llevan, será por las piezas, eso seguramente lo estará viendo la fiscalía, los que investigan, nosotros somos preventivos. Pero sí, a mí me duele que Tonaltecas les roben su vehículo, que seguramente vehículos que no arrebasan el valor de más de cincuenta mil pesos. Sí, no son vehículos. Los que les hizo mucho esfuerzo, seguramente para adquirir su vehículo. Y eso es parte de lo que yo no estoy al cien por ciento. Seguimos el patrullaje. Yo personalmente, no le digo que a diario, pero sí trato de hacer operativos. O subirme a alguna patrulla y escuchar la frecuencia de radio para ver cómo estamos y cómo estamos ajustando y apretando. Y un tema importante que incluso el día de hoy estamos citados con el gobernador del estado, los nueve alcaldes metropolitanos. ¿Qué van a hablar? Para el tema, junto con la Agencia de Seguridad Pública, el tema de la homologación zaralear. Tanto se ha hablado estos días, alcalde, y ahorita escuchábamos en audios antes de iniciar este espacio, que desde la CEPAF, bueno, para los que estén confundidos, ya les habíamos dicho que el gobierno vamos a poner el cincuenta por ciento, y ustedes yo creo que el otro cincuenta, pero bueno, ustedes que están ahí tratando este tema, entónala, ¿qué tan complicado será homologar los salarios y cuánto tienen que poner ustedes? En un inicio, cuando nos presentaron el proyecto, los nueve alcaldes, estoy hablando por ahí en el mes de noviembre. ¿De qué? De noviembre del año pasado. Con el actual, perdón, con el pasado fiscal, Almaguer, y con el gobernador, ya nos presentaron toda la numeralia, los millones de pesos, donde en el caso de Entónala, aportábamos treinta millones de pesos, de los sesenta millones de pesos que nos costaba más por año, irnos a la homologación de los diecisiete mil cien pesos que gane el policía de línea, el que menos gana. Entónala, en estos momentos, un policía gana once mil trescientos pesos, nos íbamos a ir de once mil trescientos a diecisiete mil cien pesos. Que es lo que están ganando en Zapopan, ¿verdad? En Zapopan, que ayer leí al alcalde Lemus, que él ya va a dar otro incremento alrededor de dos mil cien pesos. Bueno, pero yo no entiendo, porque entonces él no deberá de dar nada. Es algo, yo creo que yo, al menos en lo particular, se lo preguntaré al alcalde Lemus, porque si no, nunca vamos a poder hablar de estar homologados, ¿no? Y al final es hacer ciudad entre todos. Y al rato van a hablar de eso. Eso es parte, a las seis de la tarde hoy estamos citados. Se han generado algunos malos entendidos, así yo lo digo, entre la Fiscalía, entre la Secretaría de Finanzas y la Agencia Metropolitana, por el tema de los números de millones de pesos que aportaría el gobierno del estado. En el caso de Tonalá, nosotros proyectamos nuestros treinta millones de pesos más para este ejercicio de dos mil dieciocho, y donde la propuesta que nos mandan la semana pasada, Tonalá, es que tendremos que aportar diecisiete millones de pesos más. Esto es cuarenta, de irnos de treinta a cuarenta y siete millones de pesos. Ya son casi cincuenta. Ya son casi cincuenta. A mí me complica mucho. Yo estaré revisando, incluso terminando esta entrevista. Tengo reunión con mi área financiera. Sí, y sobre todo, yo estaría metiéndolo en apuros al siguiente alcalde que inicie su mandato el primero de octubre. Esos son los meses más críticos para cualquier alcalde, cuando es cero recaudación y toda la erogación que viene de los aguinaldos de diciembre. Entonces, yo quiero ser muy responsable. Hoy lo estaremos seguramente bajo, tal vez va a haber un planteamiento de parte del gobernador del estado, cómo podemos ajustarnos, pero sí, tenemos que dar una respuesta esta semana, porque recordemos que hay, al parecer, por ahí se escucha en los medios de comunicación y en la clase policiaca metropolitana, una posible alerta de paro de policías metropolitanos el próximo primero de febrero. Sí, porque ellos están inconformes, porque ya van dos quincenas. Que no llega. Que no llega. ¿Y será retroactivo, alcalde, una vez que se llegue un acuerdo? Sí, claro. Nosotros al momento de estar ya de acuerdo todos, nosotros estamos en condiciones de estar pagándole lo retroactivo en las quincenas que no se les pagó la homologación. Claro, y que ellos, por supuesto, pues están molestos, ¿no? Porque sean peras o sean manzanas o haya dinero o no, pues les habían dicho se los vamos a subir y no ha pasado, ¿no? Es correcto. Bien, alcalde, pues algo más se quiere agregar. Decirte, Pati, que aparte de seguridad pública también estamos haciendo todo el esfuerzo. La infraestructura de salud en Tonalá es muy baja. Nuestras unidades médicas de la Cruz Verde, yo recibí una sola unidad médica de la Cruz Verde en Tonalá Centro, que es la que le daba servicio. A todo el municipio. A todo el municipio. Tonalá mide 16 mil hectáreas llenas de colonias, de casas, de seres humanos. Y tenemos nada más una unidad médica. Yo me comprometí hace tres años que andábamos pidiendo el voto. Sí. Que yo iba a ir al menos con una más. Hoy la zona sur, la zona más desprotegida, está funcionando, está esta unidad médica de Cruz Verde, Tonalá Sur, está funcionando. Y con el esfuerzo de, y con una disciplina fuerte, porque la sur entró al gobierno del estado y aportó una gran cantidad de millones de pesos para construirla. Pero la norte, que está en la colonia Jalisco, que la colonia Jalisco es la colonia más grande de todo Jalisco, y la quinta más grande del país, donde viven casi 100 mil personas ahí. Y les toca a ustedes. Y nos toca a nosotros. La estamos construyendo con recursos propios. Aquí no hay apoyo del gobierno federal, del estado. Lo estamos sacando nosotros. Estamos ya funcionando de día. La clínica, nos hace falta equipamiento, nos hace falta alrededor de cuatro millones de pesos. Pero es una parte, un compromiso de su servidor con la gente de esa zona de la colonia Jalisco, para poderla entregar funcionando y terminar mi mandato con ese compromiso cumplido. Con esa entrega. De tener, de irnos de uno, irnos a tres unidades médicas, y poder tener un servicio de salud, los tonaltecas, más digno. Bien, bueno, pues ahí estaremos pendientes de esta nueva Cruz Verde. Alcalde, último comentario, ¿le hubiera gustado reelegirse? Soy un político, Pati, que prácticamente participo en la política de lo que va del siglo, del 2000 para acá, cuando precisamente mi partido había perdido por primera vez en la historia la presidencia de la república. Yo fui regidor en el 2001. Enseguida fui diputado federal a los 24 años. Fui de los, en aquella época, de los ocho diputados federales más jóvenes que ha tenido este país. Fui diputado local, nuevamente diputado federal, hoy soy alcalde. Y sí, claro, soy un político de profesión, que me gusta, que me gusta el verdadero servicio que tengo por la sangre, por mi sangre corre la sangre tonalteca y el gusto. Y seguramente, ¿no? Seguramente se cierran ciclos, pero seguramente vendrán más. ¿Vay por algún otro cargo? Hay una posibilidad, hay una posibilidad que lo estamos viendo, platicando con mi dirigencia nacional y estatal de mi partido, y seguramente entre, a mediados del mes de marzo, que son las fechas límites, ahí donde haremos, si hay esa posibilidad, ustedes lo sabrán a través de los medios comunes. Bien, bueno, pues muchísimas gracias por su visita esta mañana, alcalde. Muchas gracias, buen día. Buen día, Sergio Chávez, presidente municipal de Tonala.